Continuamos con el audiolibro La Galaxia lleva tu nombre, segunda parte, por Brian Barreto. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y dejar su like para que YouTube recomiende este canal. —Sí, tienes razón, pero ¿en qué momento hicimos el pedido? —me dijo abriendo los brazos. Ahora fui yo quien elevó la mirada. —Conversemos mientras alguien nos atiende. —Propuse. —¿Qué signo eres? —preguntó de golpe. —Hace muchísimos años que no leo el horóscopo. Le dije mirándola a los ojos verdes oscuros. Solía hacerlo cuando era niño. Cogía el periódico y miraba la última página en busca de mi signo. Creí imaginar que ocurriría lo que dice. Aunque debo admitir que algunas veces atinaba. Ya después me di cuenta que mucho depende de la actitud que uno tenga para con la vida y dejo de importarme. Concluí. —Oye, bastaba con decir que no quieres contarme —dijo con mucho humor. Intentaba hacer un preámbulo interesante. Dije de la misma manera. —Entonces, ¿qué signo eres? No es que sea una obsesiva del tarot, pero me da curiosidad. —Mi cumpleaños es en noviembre. El nueve, para ser exacto. —¿En serio? —acenticó la cabeza. —Yo también soy del nueve, pero de diciembre. —Ah, qué agradable coincidencia. —Eres escorpión. —Enfatizó señalándome con el índice. Abrí los brazos como si me hubiera atrapado. Se llevó una mano al mentón dando una expresión de análisis. Intenso, inteligente, frenético y sumamente romántico. Sacó su diagnóstico al cabo de unos segundos. —¿Y dices no ser una fanática del tarot? —le dije con ironía. —¿A veces no te intriga conocer el futuro? —vijo acercándose como si estuviera contando un secreto. —Prefiero vivir el día a día. A mí me gusta pensar en lo que podría llegar a suceder. Por eso me gusta el tarot. Claro que no soy una chica que seguía únicamente en lo que dice el horóscopo, sino también en lo que puedo lograr con mis actitudes. Prefiero pensar en cómo puedo actuar para que un plan o sueño suceda. No en actos divinos o celestiales que escriban mi mañana. —dije con seriedad. —También yo, obvio, pero a veces me intriga lo que los signos puedan decir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy leo mi horóscopo y dice algo como «Vas a conocer al chico de tus sueños esta tarde?» —Nos quedaríamos helados, ¿verdad? —dijo con asombrosa seriedad. —No creo estar a la altura de tus sueños —respondí con algo de gracia. —¿Por qué no? —Veamos qué tiene planeado el universo para Sagitario —dijo, sacando el celular del bolsillo de su chaqueta. Se acercó la empleada. Mariana buscaba un sitio web en su celular. —Yo quiero un café negro bien cargado. —¿Y tú? —Un frappé de moca, por favor —dijo manteniendo la mirada en la pantalla. —¿No que tenías frío? —dije. Pero no respondió por estar concentrada. —Aquí está. Voy a leer en voz alta para que escuches. —Hoy es un buen día para empezar a ahorrar. Tu número favorito es el 6. Conocerás a una persona que posiblemente sea la indicada. —¿Ves? Lo están presagiando —dijo emocionada. —¿En serio dice eso? —A ver, muéstrame. —le dije estirando el cuerpo para poder mirar su celular. Lo alejó con rapidez sin que pueda ver. —Dicen que es de mala suerte que alguien vea tu signo —añadió con seriedad. —Siento que estás tomándome el pelo. —Le dije con una risa. —Pues la verdad es que sí. Respondió y guardó su celular. —Me puse serio. —¿Y eso a cara larga? —Ah, porque... —¿Ves? Te gustó tanto la extraña y alocaida de ser el chico de mis sueños que cuando te dije que no era cierto, porque solo dice que sea ahorrativa y recuerda el número 6, cambiaste de apariencia. —Puede ser. Nunca me han dicho algo así en la primera cita. —Espera, no es una cita. Es un encuentro inesperado, casual y simpático. Pero el punto es que sí me gustó lo que lo dijeras. —¿Por qué no lees tu horóscopo? —Tal vez diga algo similar. —Dijo con una sonrisa. —Y llegaron las bebidas. —No, no voy a sucumbir ante esas ideas porque no creo que alguien esté escribiendo nuestras vidas. Nosotros construimos el camino. —¿Qué tan seguro estás de eso? —Me dijo abrazando su bebida. —Una vez alguien conoció el amor de su vida o, como dices, la chica de sus sueños. Se enamoraron con facilidad como si estuvieran destinados, remarcando lo antes mencionado y, con el paso del tiempo, tras vivir una millonada de sucesos bonitos y complicados que terminaron juntándolos más. Ella tomó la decisión de no seguir formando parte de ese conjunto de amor destinado y hermoso que construyeron. —¿Te das cuenta cómo una decisión humana interfiere con el destino? Mariana me miró con el rostro serio y el verde clavado en mis ojos. El chico no pudo hacer algo para que volvieran. Quiso saber intrigada. Pudo hacer mil cosas. Dije con cierto énfasis y abriendo las manos como recreando una explosión. Pero ninguna acción haría que vuelvan. Concluí antes su mirada atada a mi rostro y gestos. Tal vez hizo una pausa. Simplemente no estaban destinados a quedarse juntos por siempre. Dijo con un gesto de resignación. Yo creo que se trata de decisiones. Es decir, pienso que el amor dura lo que ambos quieran que dure y que las promesas o sueños de estar unidos hasta el fin de los días se logran durante el tiempo que quieran amarse. El amor tiene su propio universo, dijo Mariana. Quizás sea eso, le dije. Asintió sonriendo y le dio un sorbo a su bebida. No obstante, solo porque eres tú y me caes bien, voy a abrir mi horóscopo, le dije con una sonrisa. Y ella soltó una risa. ¿Qué dice? Cuéntame. Dijo con el sorbete en la boca esbozando una pequeña sonrisa. ¿Tienes un buen día para empezar a ser feliz? Leí en voz alta. ¿Y qué piensas de eso? Que soy feliz con facilidad y no necesito que nadie me lo diga. Respondí y bebí mi café. Está delicioso. Acoté enseguida. ¿Qué más puedes contarme de ti, chico feliz? Dijo después. Siempre en referencia a los signos. Dije viéndolo beber su frappe que se veía delicioso. Ahora que recuerdo una vez escuché algo bien cierto acerca de los escorpiones y es a lo único que puedo aferrarme. Le dije con una sonrisa pícara. ¿Soy todo oído? Dijo y volvió a saborear su bebida. Los escorpiones hacen el amor como un adonis. Lo solté y di un sorbo a mi exquisito café. Se tapó la boca en un acto gracioso y también histriónico. Sonreí para que no se sintiera intimidada. Aunque lejos de sentirse así, respondió. Bueno, señor. Adonis. Jamás he estado con un escorpión. Habrá que probar uno para conocer sus virtudes amatorias. Su último comentario fue como esos chistes que uno dice y luego se esconde. Es por eso que noté sus mejillas ruborizadas. ¿Cuál es tu apellido? Así puede buscarte en Facebook. Pregunté para cambiar de tema. Ah, no soy fan de las redes, aunque es curioso. Justamente ahora acabo de ver mensajes en el grupo de la familia. Dijo viendo su celular. Nosotros también tenemos un grupo, le dije. Nos hacemos llamar la familia Ingalls. Mariana comenzó a reír. Soy Mariana Benavides y el grupo se llama Familia Peluche, dijo. Mi hermana puso ese nombre. Añadió manteniendo las mejillas rojas. Y dime algo más. ¿Tienes algún otro nombre del cual te avergonzabas en el colegio? Quise saber mirándola fijamente en busca de un vestigio que me dé la razón. Almendra Mariana. Pero obviamente suena mejor Mariana, dijo con solvencia. ¿Y tú? Brian Juvencio, dije con seriedad y estalló en risas. Estoy bromeando, soy Brian Orlando. Ya no te creo, muéstrame tu DNI, dijo con mucho interés. Saqué mi billetera y se lo enseñé. Tenía 19 y no te burles. Qué guapo, dijo con una sonrisita. Le di otro sorbo a mi café. Brian Orlando. ¿Por qué no eres un donador de órganos? Preguntó, entregándome el documento. Me quiero ir completo al infierno. Dije con rapidez y esbocé una sonrisa. Pero, ¿sabes que hay gente esperando un donante? Muchísimas personas andan detrás de un órgano que pueda salvarles la vida. Mira, deberías pensarlo y dejar que se lleven todo lo que sirve de tu cuerpo cuando decidas ir al Hades. Siempre he sido fanático de la mitología griega y tenía la certeza de morir e irme completo al más allá. Por eso, a los 19, cuando emitieron el documento se me ocurrió esa negación. Le di mi explicación. ¿Prometes cambiarlo cuando renueves? Hazlo por esta chica que acaba de conocer y te está cayendo muy bien, dijo con carisma. Más que bien, diría yo. Y sí, lo haré. Es una promesa. Aseguré. Yo supongo que te estarás preguntando por qué tanto énfasis en esa cuestión, me dijo. Asentí mirándola fijamente. Ella comenzó a jugar con la tapa del café abriendo y cerrando. Tuve un familiar enfermo quien necesitaba urgentemente un donante que nunca llegó. Desde entonces quiero apoyar esa causa, dijo con pena. Lo lamento. Descuida. Pasó hace mucho. Aunque a veces parece ayer. ¿Perteneces a alguna religión? Pregunté viendo cómo se terminaba la bebida para ahogar ese malestar anterior. Soy cristiana sin apegos religiosos. Creo en Dios porque alguien nos debió poner en este sitio exacto y pienso que nos dio los órganos para compartirlos porque no voy a necesitarlos en el cielo y habrá gente que todavía tenga pendientes aquí, dijo reflexiva. Yo creo que la mejor religión es ser una buena persona, le dije. Mariana me miraba atenta apoyando la cabeza en la mano. No pertenezco a ningún credo y tampoco creo en Dios. Pero me considero un buen ciudadano. No me paso la vida rompiéndole las pelotas a la gente. Alimento y cuido a los animales y respeto los vacilones de cada persona sin emitir juicios de moral. Además intento disfrutar de la vida con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de que algunas veces nos llegué a patear el trasero porque al fin y al cabo solo se vive una vez. Dije y le di el último sorbo a mi cafecito. Esa es la idea, vivir a plenitud sin molestar a los demás, haciendo lo que a uno le gusta. En mi caso la arquitectura y el dibujo, respetar las otras ideas y nociones e intentar esbozar sonrisas contagiando la buena vibra, dijo con énfasis. Yo la miraba de la misma manera como me vio. Yo, a pesar de algunos hechos en mi vida, siempre he dibujado sonrisas en mi cara y he tratado de hacer lo mismo con los demás porque de nada sirve vivir amargada por situaciones que se escapan de la mano y a veces simplemente queda aceptar que son designios de Dios y su misteriosa forma de actuar. Dijo en reflexión. La seguí mirando creyendo que diría algo más. Me quedo tranquila sabiendo que la gente no está más aquí o los hechos que nunca se realizaron forma parte de otro contexto. Quizá uno celestial. Concluyó con una dosis de emoción. Salud por eso, Mariana. Por las personas que viven en otra dimensión, disfrutando de los sucesos que aquí no pudieron continuar. Dije elevando mi vaso sin bebida. Y sí lo lograron. Dijo de repente con intriga. ¿Cómo así? Quise saber bajando mi brazo. Me dio una mirada con gesto reflexivo y dijo Tal vez su misión en la vida era simplemente hacer lo que hicieron durante el tiempo que vivieron. Ni más ni menos. ¿No te dejaría tranquilo saber que si mueres cumpliste? Dijo con absoluta seriedad. ¿Qué pensamiento tan interesante pensé? Si me quedaría tranquilo sabiendo que cumplí. Le dije inevitablemente si me ocurrió pensar. Daniela. Seguramente ella también cumplió. Los ángeles como las mascotas no viven mucho. Vienen, cumplen y se van. Duele, sí. Pero nos quedan por siempre sus recuerdos. Dijo en otra reflexión. Soy de acuerdo contigo, Mariana. Por eso reitero mi salud. Le dije sonriendo. Dale, Brian. Por esa gente que vive gracias a donantes, por la buena onda, sin intenciones de ganarse el cielo y por las personas que están riendo en el más allá. Dijo haciendo lo mismo que yo. Aplastamos los vasos en un choque brusco y reímos en consecuencia. ¿Sabes? Siento que nos volvimos místicos y profundos por un instante. Dijo con una sonrisa. Me gusta que los temas revoloten y salgan al azar como en la lotería. Le dije. ¿Qué te parece un ping-pong de preguntas rápidas como en los tiempos de Islam? Sugirió elevando las cejas. Digo, ¿cómo te gusta vivir en el ayer? Añadió. Lo hacemos mientras caminamos, acoté. Nos paramos de la silla y arrojamos los vasos al tacho de basura. Yo empiezo, yo empiezo, dijo como una niña emocionada. Caminemos lento para tener tiempo de hacernos muchas preguntas. Le dije y metió su brazo entre los míos apegándose a mi cuerpo. ¿Qué bien hueles? Dijo despacio. Siempre estoy preparado para una cita inesperada. Respondí enseguida y reímos. Bueno, comienzo. ¿Tu deporte favorito? Preguntó viéndome de reojo. ¿Fútbol, obvio? ¿Tu plato favorito? No lo sé, hay demasiadas comidas ricas. Me dio un pellizco en señal de desespero. Ceviche o bueno, o lomo saltado. Es que hay tantas, dije pasando mi lengua por los labios. ¿Pasatiempo favorito? Leer y escribir. Mira tú, qué intelectual, me gusta. Sigue, le dije andando a paso de tortuga. ¿Lugar favorito? Tarde en responder. Vamos, debes de tener una locación favorita, insistió. Es que últimamente he estado viajando mucho. Dije con una sonrisita. Pero aún así, elijo Lima, Larcomar, para ser exactos. ¿Siempre describes ese lugar? ¿Cómo lo sabes? La había extrañado. Intuición, me dijo sin sacarme de la duda. Argumenta tu intuición, le dije intrigado. Pues Larcomar es, ¿cómo decirlo? Mágico. Y te imagino romántico. Bien, lo dije. Entonces supuse que no habría otro lugar mejor. La sentí con la cabeza todavía dubitativo. Mira, si gustas, puedes no creerme. Pero aquí, no soy yo la sociópata. Dijo con una sonrisa. Parece que eres una especie de adivina. O me andas siguiendo desde mucho antes, digo. Porque es curiosa la forma como inesperadamente nos conocimos. Le dije con la misma sonrisa a pesar de la seriedad. ¿Crees en las coincidencias o el destino? Preguntó mirando de lado. Cada quien labora su camino, respondí. Por ejemplo, si yo quisiera me lanzaría por el barandal cayendo pisos abajo muriendo en un santiamén. Y ese sería el camino que elegí. Pero no quiero. Porque prefiero seguir pasándola chévere contigo. Ella sonrió. ¿Y a dónde crees que te lleve la segunda opción? No lo sé, aunque imaginando un futuro inmediato, nos haremos otra serie de preguntas y posiblemente... Ojo, no estoy asegurando algo. Intercambiaremos Messenger y hablaremos por ahí acordando en vernos quién sabe cuándo. Eso lo decidiremos al rato. Le dije con una sonrisa. Yo creo en el destino y las coincidencias porque la vida es un camino largo y mediamente elaborado en donde nosotros vamos colocándole los detalles. Es como si mi vida fuera el boceto de un dibujo y yo tuviera que pintarlo a mi gusto, dijo. Y tal vez agregarle algo más, ¿no crees? Terminó por decir. ¿Puede ser, Mariana? Realmente. Ni yo ni nadie sabe exactamente lo que es la vida. Por eso vivo. Dije con un movimiento de hombros. Vivir es tan bien pintar los caminos a tu medida, dijo. Otra vez nos pusimos místicos, le dije. Ella soltó una risa. Ahora, siguiendo con el programa de preguntas, ¿tienes un libro favorito? No me digas más de diez, solo uno. Dijo con énfasis al final. El libro que estoy leyendo es mi favorito, le dije. Me dio otro pellizco. ¿Qué pasó? No, no me dijiste cuál es. La última tarde, respondí. ¿Y quién es el autor? No he escuchado sobre ese libro. Me lo regalaron. No sé mucho sobre el autor. Recién lo estoy empezando a leer, le dije. ¿Y de qué trata? Piso saber con curiosidad. Romance. Me lo recomendó un amigo de un amigo, le dije sonriendo. ¿Te lo regalaron o recomendaron? Dijo con una mirada punzante. Ambas cosas, le dije con una sonrisa. ¿Sabes? Cualquiera que te viera diría que eres un tipo rudo. Tienes pinta de rockero con el cabello largo y la casaca de cuero, dijo alejándose un metro de mí. Me dio una mirada con las manos en la mandíbula. Aunque hay rockeros sumamente románticos que te enamoran con canciones preciosas, dijo enseguida. Tengo muchas facetas. El romanticismo es una de ellas, le dije. Entiendo, entiendo. Solo espero que ninguna sea la de un psicópata, dijo con una sonrisa. Esa idea de conocer a un chico simpático que después se vuelve en un degenerado está muy tocada. Yo soy tal cual me vas conociendo, le dije. ¿Hablas de libros o películas? Porque en la vida real nunca me ha pasado. Y espero no me suceda, dijo con exagerados gestos de asombro. Ninguna de mis facetas es dañina, contesté. Eso es bueno. Ahora me toca preguntar, ¿cuál crees que sea tu lugar en el mundo? La vi pensar frotando su frágil mandíbula y le mostré el reloj con los dedos golpeándolo en señal de demora. Mi cama, dijo en una explosión de entusiasmo. ¿Y tu comida favorita? Añadí tras una risa. Me encantan los fideos de napolitana que cocinaba mi abuela y ahora prepara a mi mamá, dijo con cierta ternura y lamiéndose los labios como quien imagina el sabor de la comida. Un deporte que te apasione. No practico deportes en la actualidad. De hecho, solía nadar. Pero ahora ando pegada a la computadora o creando en mi estudio. Me gusta dibujar. Bueno, ¿vale como deporte? Vale como pasatiempo, dije fotografiando su cuerpo con la mente de una forma muy evidente. ¿Por qué me miras así? Dijo con una sonrisa. Disculpa, no quise ser tan obvio. Creo que lo hiciste a propósito, respondió riendo. Es que tienes el cuerpo de una deportista. Lo que pasa es que suelo comer sano y tomar mucha agua. Y de hecho, pensaba adquirir una botella en aquella máquina. Dijo señalando el lugar. Eso es bueno. A mí me gusta la Coca-Cola más que el agua. Pero tomó bastante agua de lunes a viernes, ya que los fines de semana disfruto de mi veneno negro. Ella se echó a reír. Aunque confieso que me gusta más con su roncito y dos peces de hielo. Dije emulando su gesto de saborear. ¿Sabes? No soy muy fan del trago desde que una vez en la universidad mis amigas y yo nos embriagamos a punta de ron. Luego de los finales y terminamos arrojando hasta nuestros intestinos. Hizo el gesto con exageración ocasionando mi risa. A mí me gusta beber de vez en cuando porque siento que me relaja. ¿Dibujar me relaja? Dijo y añadió. Para mí. Como te digo. Dibujar es más que un pasatiempo. Es una forma de vivir. Porque suelo trasladar mis emociones a los ambientes o rostros. Y también a los planos. Es decir, si una noche me siento inspirada puedo crear un centro comercial e ir visitarlo tiempo después para encontrarme con un muchacho agradable. Dijo sonriendo. Me pasaba lo mismo con el fútbol. De niño y adolescente fue una pasión sin límites que ahora recreo en mis tiempos de ocio. Aunque obviamente tú sigues viviendo de tus pasiones y yo las miro en la tele lanzando apuestas de acuerdo al partido. Ya que tanto te encanta la pelota, ¿de qué sueles jugar? Yo siempre fui el goleador del equipo. Dije mostrando orgullo en la sonrisa. Me da curiosidad. ¿Alguna vez jugaste en algún equipo? Preguntó viéndome de pies a cabeza. Me quedaría linda la blanquirroja con el nueve en la espalda. Dije con humor. Ella sonrió con ojos esclarecidos. No te he visto las piernas para decir que tienes pinta de pelotero. Aunque espero que no seas un pendejo como muchos de ellos. Dijo con seriedad a pesar de la broma. La sentí y seguí oyéndola. Te cuento que en casa, tanto a mis hermanas como a mí nos gusta el fútbol. Por eso disculpa si no he visto alguna vez de tus goles. Dijo abriendo los brazos e inclinando la cabeza con una mueca de resignación. Tienes suerte que mis partidos nunca hayan sido televisados. Contesté sonriendo y seguí hablando. Jugué en juveniles durante mi niñez y adolescencia. Luego, por algunos temas, me dediqué a estudiar otras carreras. Seguro fue porque en los entrenamientos no le metiste gol ni al arco iris. Dije tapándose la boca para evitar reír. También sonreí. Bueno, ¿qué puedo decir que refleje algo de humildad? Actualmente, Paolo Guerrero es un buen reemplazo, le dije. Ella empezó a reír otra vez. Lo conozco porque todos hablan de él como el goleador. Aunque más lo he visto en canales de otra índole. Mencionó con cierto humor. Es el mejor jugador peruano de la historia. Le dije emocionado. ¿Ya te dije que no me gusta el fútbol? Contestó con sarcasmo. Abrí los brazos elevando los hombros. El fútbol ocupa el primer lugar de las cosas menos importantes de la vida. Le dije en modo apasionado reflexivo. Y entonces, debido a que nunca jugaste como Oliver, ¿qué estudiaste? Preguntó y no me dejó responder porque añadió. Espera, espera. Déjame adivinar. Se llevó las manos al mentón y frunció un poco el ceño para decir, no tienes facha de abogado. Tampoco llevas el casco de ingeniero. No te he visto en el mundo de la arquitectura y dudo mucho que vendas productos por catálogo. Creo que eres... La miré fijamente esperando su respuesta. Bueno, la verdad no tengo ni la menor idea, dijo después. Vendo productos para una empresa piramidal, le dije. Me vio confundida y dijo, ¿es en serio? Entonces, ¿todo este rollo por conocernos estuvo planeado? Seguramente es ahora cuando sacas a relucir tu catálogo de bebidas energéticas o cursos online que me harán rica. Empezamos a reír. No tienes apariencia de ser ingenuo, dijo enseguida con seriedad. Espera, eres médico, arremetió el instante. Moví la cabeza en negación. Ya sé, dentista. No, pero tienes linda sonrisa, ¿eh? Me sonrojé un poco. Diablos, parece que no tendré el premio mayor, dijo agachando la cabeza. ¿Cuál es el premio? Quise saber. Que me invites un helado. Respondió con una sonrisa gigante. En ese caso te daré una nueva oportunidad. Tienes solo tres opciones para adivinar. Dije con algo de seriedad. Vale. Pero déjame pensar. Quiero ver más allá de tu vestimenta, tu sonrisa, el corte de cabello y demás para sacar una acertada conclusión porque, créeme, ese helado de tres bolas en dulce placer lo vale, dijo Ace una mueca de estar pensando llevándose ambos dedos índices a los extremos de su cabeza. No sé cómo se me ocurrió decir que eras doctor. Si tienes el cabello larguísimo. Además, no llevas el traje típico de abogado y tienes las manos suaves, lo que me lleva a pensar que no trabajas en construcción de ninguna índole o especie. Entonces creo que eres algo referente a la publicidad. Me miró como si hubiera acertado. Eres publicista, ¿verdad? Dijo metiendo una moneda a la máquina de bebidas. Sacó una botella de agua y me vio esperando la confirmación. Movi la cabeza de un lado a otro. Ahora sí, ya lo tengo, dijo como niña emocionada. Eres, eres rayos, no lo sé. Dijo rendida y le dio un sorbo importante a su bebida. Te ganaste tu helado a pesar de que hayas fallado. Le dije como si se tratara de una niña. Soy SEO Community Manager, software y Bushni de una empresa estelar. Le dije con evidente acento burlesco. ¿Y cuál es tu labor en ese puesto? Dijo con obvia intriga. Me dedico a responder los comentarios de Facebook. Le dije con una risotada que acompañó un estallido parecido. Estudié literatura y lingüística, conté enseguida. Me gustan las carreras de antaño porque bien lo dije, vivo en el ayer. Y porque seguramente también te gustan las letras, dijo. La vi directamente a los ojos. Lo digo por los libros que lees, aseguró al instante. Le sonreí metiendo una moneda a la máquina para obtener una gaseosa. ¿Sabes? Confieso que jamás lo hubiera adivinado, dijo con seriedad. Aunque sentí cierta ironía. Por si acaso, yo sí sé diferenciar ahí, allí y hay, agregó con humor. Descuida. Te corregiría sutilmente si no lo sabrías. Le dije y volvimos a caminar. Eres profesor de literatura y lenguaje. ¿En qué universidad trabajas? Yo estudié en la Richie, pero parecemos ser de la misma edad y seguro no me enseñaste en cursos básicos. O trabajas con niños. ¿Es verdad que hay que tener muchísima paciencia para con los críos? Cuando era una niña no era tan loca como ahora. Bueno, un poco. Pero siempre atendía a la maestra Soraya y al profesor Wilfredo. Ambos me tenían mucho cariño. Dígame, joven literato, ¿dónde demuestra y enseña sus habilidades con la lengua española? Me dijo intercalando emociones en cada párrafo. Espera, espera. Esto parece un interrogatorio. Le dije exigiendo calma con las manos. Ella me miró con una tímida sonrisa y se apegó a mi cuerpo una vez más. Dejamos de hablar de mí por un rato. Le dije viéndola de reojo. Asintió con la cabeza luciendo un rostro muy dulce. Epale, señorito. Seré justa. Y le dejaré hacer algunas preguntas más, dijo. Eres venezolana. Fue lo primero que pregunté por su acento final. No, ¿por qué? Dijo extrañada. Por el acento que acabas de utilizar. Trabajo con venezolanos y a veces se me cuela alguna que otra frase. Comprendo. Ahora abundan. Pero muchos me caen bien, le dije. Hay de todo. Por suerte he contratado personas honestas que hacen bien su parte del trabajo, contó. Aparte de ser arquitecta y apasionada al arte, ¿tienes alguna otra vocación? Aunque estoy seguro que te vendría bien ser vendedora, dije con una sonrisa. No soy una lectora asidua por falta de tiempo, pero tengo cierto atractivo por la saga de Harry Potter. También canto en karaoke. Aunque suelto unos tremendos gallos y suelo echarme en la cama para ver películas o series mientras... Como canchita. Contestó. ¿Por qué te gusta la arquitectura? ¿Es una pasión heredada? Le dije, mirándola de reojo. Un toque, dijo sacando su celular del bolsillo de la chaqueta. El sonido era el intro de Star Wars. ¿Sabes qué acaba de suceder? Me dijo con el celular en la mano. ¿Qué pasó? Dije esbozando una sonrisa como si fuera a contar un chiste. Olvidé que hoy es el cumpleaños de mi hermana. Dijo agitando su mano y mordiendo parte de su labio. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Hoy es el santo de tu hermana y tú estás conversando con un extraño? Fue lo único que se me ocurrió decir. Se llevó las manos a la cabellera como quien piensa preocupada y respondió con ese humor irónico que la empezó a caracterizar. Después de compartir cigarrillos, dejaste de ser un extraño. Te acompaño a que tomes tu taxi o tu micro. Aunque en estos tiempos ya todos usan Uber. Le dije acelerando el paso. ¿Ves? Cuida. Tengo auto. Dijo sacando unas llaves del otro bolsillo. Te acompaño al estacionamiento, le dije. ¿Sabes que tengo mi propio sitio con nombre y apellido? Dijo con esa bendita y sutil ironía. La miré sorprendido. Te estoy molestando ni que fuera la presidenta. Dijo con una risita. Mientras caminábamos rompó la escalera y luego descendíamos, iba contándome sobre la celebración de cumpleaños de su hermana. Gabriela está en Londres, pero haremos un Zoom familiar para cantarle un Happy Birthday. Pensé que harían una reunión o irían a un karaoke, dije. En casa solo estamos mi madre y yo. Mis hermanas viven en Europa y mi señor padre en los cielos. Por eso y gracias a la tecnología podemos vernos en tiempo real y festejar como si no estuviéramos tan lejos. Dijo con calma. Llegamos al estacionamiento y me hizo una pregunta. Te doy una jaladita. Vamos, dije. ¿Hace cuánto manejas? Quise saber después. Cuando era niña me ponía en las piernas de Raúl. La miré confundido. Mi padre es Raúl. Lo llamo por su nombre y por la confianza que tenemos. Él solía manejar muy cauto cada vez que íbamos todos y yo le pedía que me enseñara. Saltaba a sus piernas, cogía el timón y andaba. Así fue como aprendí. Presionó un botón de su manojo de llaves y se prendieron las luces traseras de un Veloster naranja. Por ser mi invitado te daré el gusto de poner la música. Dijo con frescura en la sonrisa. Prometo no ser deprimente, le dije. Aquí nada nos puede afectar. Respondió saliendo del aparcado. Sintonicé el alma al aire. Me gusta Sans. Es de mis favoritos en mi música romántica. Dijo avanzando rápido a pesar de las cuadras cortas. ¿Y si le bajamos las revoluciones? Le dije viéndola de reojo. Ella sonrió cogiendo el timón con una mano. Lo siento, cariño. Pero tengo un cumpleaños moderno al cual asistir. Y dijo derrapando en una esquina. Felizmente vivo cerca, dije nervioso. ¿No te gusta la adrenalina? Dijo girando el cuello para verme. Me gustaría vivir tanto como mi abuela. Dije sujetándome del asiento. Es solo una subidita, no te asustes. Dijo con aires de soberbia subiendo a la velocidad. ¿Ves? Ya llegamos. Ya no puedo correr porque el muchacho de amarillo requiere de mi ticket. Rebusco en su chaqueta y en sus bolsillos de pantalón. Échale dos onzas de volumen, por favor. Dijo cuando salimos del estacionamiento. Justamente la canción terminaba. ¿Qué canción quieres escuchar? Pregunté observándola de reojo. Elige Read My Mind de The Killers en tu Spotify. Tengo mis canciones en la memoria interna. Respondí tímidamente. ¿Qué? Ah, ahora comprendo por qué quieres mi messenger y no mi whatsapp. Dijo con una risa en burla. ¿Puedo poner a YouTube? Di una solución. Eso me haría más que feliz. Dijo y al sintonizar la canción empezó a tararear. Mover la cabeza de arriba hacia abajo y cantar con un inglés muy fluido. Luego me pones una de chacalón, que yo escucho de todo. Dijo sonriendo. ¿Y a ti qué te gusta? Cuéntame. Añadió cuando nos detuvimos en el semáforo. Antes me hubiera gustado solo las baladas. Ahora estoy ampliando mis horizontes y oyendo otros géneros a excepción del horrendo reggaetón. Dije, por ejemplo, acoté teniéndola con el cuerpo hacia mí prestando total atención. Y más tarde voy a ponerme a escuchar a The Killers, porque la canción que pusiste estuvo chévere. Sí, The Killers es genial. Al rato me pasas tu whatsapp para enviarte algunos temas que podrás descargar en tu Ares. Dijo con una sonrisa. ¿Descargar en Ares? Era sinónimo de infectar la computadora. Dije riendo. A menos que bajaras porno. Dijo mirándome con ojos achinados. Nunca fui de esos. Dije esbozando una sonrisa. Entonces, ¿siempre escuchas de todo? Pregunté después. De todo, todito. Escucho desde cumbia, pasando por baladas, algo de salsa y bachata, hasta algunas canciones de reggaetón. Aunque para concentrarme en el trabajo prefiero la música clásica porque aflora la inspiración. Comentó mirando de nuevo al frente. También me gusta el latín. Acotó enseguida. En las reuniones con los amigos de la universidad no dejábamos de escuchar a los bacanos. Dijo con aires nostálgicos. Sí, el latín era bueno. En cada fiesta que iba se oían canciones de Gerao, Lucas Arnau, Dani Uveda, Hoja de Parra, Los Bacanos, entre otros que no tengo más en la memoria. Hice mención y sintonicé Te doy mi amor. ¡Qué buena canción! Gritó el oír a los primeros ritmos. Te doy mi amor, ahí te lo pongo al lado de la luz del sol. Cantó con sincronizados movimientos de hombros y manos. Cuando quieras aquí está mi corazón. Yo te lo guardo para mañana. Me acompañé con la misma efusividad aunque sin gestos. Si no estás conmigo hoy, terminamos a la para. El siguiente semáforo era mi parada. Se lo hice saber indicándole y comentando que debía bajar allí. Se estacionó y paró el motor a pesar de que no debió. Bueno, Mariana, ha sido un enorme gusto el haberte conocido. ¿Me das tu messenger? Digo, whatsapp, para seguir en contacto. Le dije estrechándole la mano en señal de despedida. ¿Te puedo decir algo sin que me llames bruja? Dijo al momento de converger nuestras manos. Las brujas tienen nariz larga y uñas puntiagudas. Preparan pósimas con piel de niños y vuelan en escobas. Tú tienes un lindo auto, ojos preciosos y una silueta ideal para abrazar. Jamás te llamaría así. Sonrió ligeramente ruborizada. ¿Sabes? Creo que no fue casualidad conocerte, sino una especie de causalidad. Como si estuviéramos unidos por un hilo. No rojo, sino lila, que es mi color favorito. Dijo con asombrosa seguridad. Me quedé mirándola. Esto, Brian, se trata del destino. Porque mientras charlábamos o escuchábamos música, me iba preguntando por qué tenía que asistir hoy al mall y tener que toparme con este muchacho tan encantador. No fue causa o culpa mía, sino obra de una fuerza mayor que nos condujo a ese lugar. Porque, según contaste, viniste únicamente por un helado y yo a ver mi obra, cuando pude hacerlo en cualquier otro momento. Pero elegí al igual que tú, este mismo día. Sin involucrar al tarot ni a entes celestiales, creo que es el destino quien nos junta en la realidad, como si ambos caminamos, llegarán exactamente a la misma intersección. De repente, por eso nos caímos también, en un par de diálogos que luego terminaron en una canción conjunta. Dijo con seguridad, disparando emociones en diversas frases y siempre con el verde esmeralda en la mirada. No me di cuenta que nuestras manos estaban juntas. No serás bruja, pero si estás un poco loca, dije con una sonrisa y sentí que apretó mi mano. Si estamos destinados, según dices, me iré sin pedirte el número y en la siguiente curva nos volveremos a encontrar, le dije. Alguien me dijo mucho depende de la actitud que uno siempre tome, respondió. 99685 fue diciendo y yo anotando. Si esto es como creo que es, nos volveremos a ver. Dijo con seguridad. Además me debes un helado, añadió sonriendo. Por supuesto, no vivo en Júpiter, estoy a dos cuadras. En cualquier momento podrás visitarme o agendaremos una cita por llamada para compensar tu helado, le dije. Entonces, ¿crees que estemos destinados? Quiso saber con una sonrisa. Creo que acabamos de encontrarnos en la misma vía, pero desconocemos el rumbo de la avenida. Dije y abrí la puerta del auto. Debes ir a cantar un Happy Birthday. Acoté sonriendo. Con esta máquina llegó en diez minutos. Dijo encendiendo el motor. No aceleres mucho que no estamos en competencia de Fórmula 1, le dije con un gesto de manos tras cerrar la puerta. Fue divertido conocerte. Añadió con una despedida gestual. Pienso lo mismo y me llevo algo de tu locura. Respondí y la vi arrancar. La locura está en el alma. La oí en un grito mientras avanzaba. Al llegar a casa encontré a Rodrigo esperando la entrada. Esta historia continuará. Recuerda dejar tu like para que YouTube pueda recomendar este canal. Gracias por su apoyo y espero que este libro les esté gustando. Gracias por ver el video.